¿Qué opina de la situación de desempleo? En los parques y en la gente de la calle, o sea, ahí vemos mucho minutero. Es mentira que el desempleo haya bajado. ¿Y por qué hay tanto desempleo aquí en Cali? Porque no hay fuente de empleo. Si está joven, que porque está joven. Si está viejo, que porque está viejo no lo reciben. Mucha corrupción aquí en Cali. En Colombia, en toda parte, mucha corrupción. Los préstamos en los bancos. Ya no le prestan a cualquiera así plata. Pues tal vez hay trabajo, pero seguramente no dan las oportunidades porque piden muchos requisitos. Estudio, un bachillero hoy en día no consigue un empleo fácil. Porque las empresas, algunas de las empresas multinacionales se fueron del departamento, de acá, del Valle del Cauca. Ya no hay contrato con una empresa directamente y no por una oficina temporal, donde no te pagan de lo que es tampoco. ¿Qué debería hacer el nuevo alcalde de Cali para mejorar la situación de empleo en la ciudad? ¿Cómo te digo? Sí, más trabajo, pero que paguen bien lo que deben de hacer, porque es que la gente se queja del pago. Por lo menos un barrio como este, mucha gente que sabe trabajar, pero no tiene los recursos. Que les ayude, les abran fuentes de empleo, de préstamos, no sé, fácil, sin tanto papeleo. No, yo creo que una de las acciones es atraer más inversionistas a la ciudad. Pues aquí antes había empresas como Gile, Fruco, que por los antiguos índices, creo que de impuestos se fueron de la ciudad. ¿Qué opina usted del trabajo informal de las ventas ambulantes? Hombre, pues es que las ventas informales aparecen, ¿por qué? Porque no hay empleo. Entonces una persona se consigue, por decir algo, 40, 50, 100 mil pesitas, tiene que poner un puesto de arepas, un puesto de frutas. Los alcaldes, los gobernadores, la gente dura del gobierno, ¿a dónde está el empleo que ellos prometen cada que va a haber elecciones? No se ven, hermano. Eso es parte del desempleo que disfrazan en cifras de empleados. Pero esto es economía informal y desempleo. Pues hermano, si no hubiera las ventas informales, mejor dicho, la pobreza sería extrema. No, pues la venta ambulante tiene que trabajar, a mí me gustaría así. Ojalá el próximo alcaldes los deje trabajar. ¿Y el trabajo infantil, qué opina? No. No, 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 ya los menores de edad no estoy de acuerdo con que se les deje trabajar, ya. Hay mucha gente que se aprovecha de los menores para otros casos, para otras actividades. El trabajo infantil, pues eso es injusto porque los muchachos a veces, los padres los tiran a trabajar a la calle, es un derecho del menor, ¿no? Que se le están violando. Tienen que trabajar, si la mamá y el papá, hay gente que no tiene marido, las mujeres no tienen marido, hay que salir a trabajar los muchachos. Tienen que trabajar, si la mamá y el papá, hay gente que no tiene marido,